Si alguna vez no fue el abrazo que necesitabas Perdóname, yo no sabía cómo funcionaba Cuando alguien llega y te atraviesa el alma Cuando se cumple lo que deseabas Si nunca nadie me hizo tan feliz Yo te fallé y me duele que este amor Se rompe en mil pedazos por la culpa de un error Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora Que me enseñaste a ser mejor persona Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora Porque a tu lado soy mejor persona ahora Tú sabes que cuando llegaste yo era tan distinto Tal vez porque antes de ti no me sentía vivo Porque esto nunca yo lo había sentido Porque esto nunca yo lo había sentido Amor así no había conocido Que nunca nadie me hizo tan feliz Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora Que me enseñaste a ser mejor persona Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora Porque a tu lado soy mejor persona Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora Que me enseñaste a ser mejor persona Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? 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 Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte?